Bueno y aquí vamos a hacer una maniobra donde va a salir este camión, porque ese que va a salir es un camión rígido, vamos a meter nosotros el trailer allí, ¿qué es lo complicado de esta maniobra? Porque muchos dirán, ah bueno, cualquiera que maneja un trailer lo puede, sí, correcto, cualquiera que lleve un trailer o conduzca un trailer y tenga experiencia lo va a meter sin ningún problema, eso está claro. Pero para la gente que está aprendiendo, la gente que se está iniciando o quiere iniciarse, porque muchos me saldrán con la historia de que yo no miro para atrás, yo eso lo hago solo con espejos, yo también lo hago solo con espejos, lo que pasa que me siento más seguro de mirar atrás cuando tengo que mirar atrás, aún en estos espacios que tú no ves absolutamente nada. Miren ustedes la entrada, no se ve nada, perdemos el ángulo, ya todo es por inercia, mirando al compañero, hay un, hay el señor que carga, que es el que nos está diciendo dale para atrás o para o tira lo que sea, porque es que no vemos absolutamente nada, no se ve. Entonces, recomendación, como buen profesional, mirar a ver las veces que haga falta, no me vengas aquí de, 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 de muy profesional o yo no miro porque si yo no miro, no, 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 hay que ser seguro y hacer las cosas bien. Incluso, aquí es muy complicado aparcar los vehículos porque este muy en concreto es un poco justo, aquí donde nuestros compañeros de Transcolau le mandamos un, un, un abrazo y un saludo a esta gente muy profesionales, nos cargaron enseguida, la carga fue perfecta, un abrazo para ellos que siempre estamos intercambiando mercancía para transportarla. Pero, para que ustedes tengan en cuenta que es mejor hacer una maniobra segura antes que ir presumiendo de ser un buen conductor y hacerlo por espejos, no. Siempre fíate de, 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 de ti mismo, mirar a ver el ángulo hasta cuando lo tengas totalmente claro. Perfecta la maniobra, hemos llegado y prácticamente a la primera hemos aparcado en el sitio. Ahí está. Ya lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.